He recorrido caminos que muchos ya pasaron Pero de esos caminos algo le he captado Matar a dos de un aval es lo que yo hago He visto cosas que a veces prefiero no haber visto Pero son cosas que al día me han mantenido a mi vivo Ojo por ojo y diente por diente es mi dicho Trato de llevar mi vida un poco más relax Porque si corres hay riesgo de resbalar poco más No hay que apurar lo que el tiempo sea de tomar Desde morrito me ha gustado darme lujos como un carro A mis quince años de edad fue cuando Empecé a chambear y trabajando Me di el gusto de comprarme mi primer carro Gracias a Dios a mi me costó Al jale le metí más y so Hasta el día sigo trabajando Nunca dejé que me den pa' abajo Sus envidias y maltratos me hicieron más sabio Martín Ramírez desde el 805 Diego No me la juego de listo Por eso he progresado Las palabras y acciones se toman por separado Si conmigo está mi Dios ¿Quién es mi contrario? Las envidias y mentiras no te sacan de algo Si la rifas y vacilas Vas derechito abajo No hay que olvidar de los que nos dieron la mano Poco a poco el muchacho salió Pronto la gente lo conoció El respeto siempre se ha ganado Con su gente al cien se la ha pasado En el 805 donde radicamos